Hoy, los tijuanenses cumplimos 127 años construyendo identidades en el rincón más alejado de México. Aquí, las reglas funcionan de otra forma. Somos una ciudad cosmopolita, interdependiente, líder en el sector productivo y con una relación estable, coordinada y cooperativa con nuestros vecinos de Tecate, Playas de Rosarito y el Condado de San Diego. Tijuana está creciendo y está cambiando. La metropolización es una realidad y para crecer en conjunto requerimos de mejores dualidades, iluminación eficiente y un sistema de transporte de primer nivel. Pero, sobre todo, tenemos que dotar a la sociedad de opciones que mejoren su calidad de vida. En estos años complejos de grandes retos, nuestra capacidad de decisión se pone a prueba con cada paso que damos. Hemos sabido adaptarnos al cambio y avanzar, incluso por encima de poderosos y amenazantes intereses. Los tijuanenses de bien ponderamos los proyectos que aportan y mejoran nuestra comunidad. La baraja de opciones a elegir siempre es muy amplia y hemos sabido corregir cuando nos equivocamos. El 127 aniversario de la Fundación de Tijuana es una muy buena oportunidad para reiterar que cuando queremos algo, lo conseguimos. Siempre bajo condiciones de beneficio para las mayorías y en total apego al Estado de Derecho. Gracias. 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 Gracias.